Fernando Tufiño y Fabiana Así es señores, están en posición Fernando Tufiño y Fabiana Una primera prueba que puede ser muy complicada Pero tienen que tratar de cumplirla Porque chicos, hoy están jugando el todo por el todo Uno de ustedes, al final de esta noche, abandonará combate Suerte para los dos, vamos a empezar con la primera ronda de tres Así que mucha concentración, olvidarse de cualquier problema Olvidarse de cualquier preocupación Vamos a decir los primeros cuatro colores Así que chicos, muy atentos El primer color es amarillo Muy bien, ahora vamos con el color naranja El siguiente es el verde Y para terminar tenemos el morado Muy bien chicos, cuatro colores distintos que han tenido que memorizar Recuerden que el primero en equivocarse Automáticamente le da la victoria a su oponente En caso de que haya seleccionado el color correcto Vamos a ver chicos, entonces Listos para tomar su primer color ahora Lo liberan a la voz de combate Amarillo Fernando Tufiño y Fiori Fabiana, perdón El color Está nervioso Tufiño Amarillo Correcto Muy bien chicos Vamos a escoger el segundo color De esta primera ronda Ahora Lo liberan a la voz De combate Naranja 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 Y hablando de naranja Hoy su equipo Perderá Un valioso integrante El segundo color Era el naranja Correcto chicos Por favor Fabi Tufi Tercer color Ahora Lo liberan A la voz de combate Muy bien Fernando Tufiño ha cogido el color verde Fabiana también Déjenme decirles Que parece que han venido Bastante concentrados chicos Porque es correcto El tercer color Era el verde Cuarto color Cójanlo Ahora Ay, ay, ay Hay un color Que crea Siete confusiones ¿Quién Habrá elegido El correcto Chicos Por favor Libérenlo Ahora Y hay dos colores Distintos Fernando Tufiño 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 Tiene el color Morado Y Fabiana Novoa Tiene el color Lila ¿Quién Creen Que ha seleccionado El color Correcto? Recuerden que Si uno se equivoca Automáticamente El otro Se lleva Los puntos De esta primera Prueba ¿Será que alguno Escogió El color Que yo indiqué? Déjenme decirles Que el color Correcto Lo tiene Fernando Tufiño Esto quiere decir Que se lleva Los dos primeros Puntos De esta ronda La torre mental Muy buen trabajo Fernando Tufiño Lamentablemente Es Una mala noticia Para Fabiana Novoa Aquí estaba Chicos Su color Estamos empezando Con esta noche Todavía quedan Muchas pruebas Más Todo puede pasar Lo vimos Ayer Las cosas Cambiaron En el último Fuego Así que Tranquilos Al conservar La calma Porque faltan Muchas pruebas Más Fernando Tufiño Felicitaciones Dos puntos En la primera Así es Mitch Una Prueba compleja Difícil Que la dejó Sin palabras A Fabiana Y es que La verdad Ella tenía Muchísima Esperanza Había ensayado Muchísimo Este juego De colores También Había estado Entrenándose Mentalmente Con Fercho Y yo creo que Todos Todos los chicos La verdad Especialmente Quienes están Al borde Del abandono De combate Se han preparado Han estudiado Han practicado Pero Mitch La mente No es solamente Memoria Sino también Concentración Y no dejar Que los nervios Te traicionen Así que chicos Prepárense Esta es la primera Prueba Que deja un marcador Dos puntos Fernando Tufiño Y dos puntos John Alex El rifle Álava Así es chicos Así arrancamos Con esta Noche tan complicada Tan decisiva Tanto como Para John Alex Y para Yuri Bet Como para Fernando Tufiño Y Fabián